Hola chicos, soy Alex Gomo y como siempre estoy aquí con vosotros. Hoy tenemos otra selección de las cosas que más molan del E-Express y se trata de 20 minutos de vídeo que os lo puedo asegurar será entretenido. Así que poneos cómodos y no se os olvide antes traeros cosas para picar y para beber. Y otra cosa, aseguraos de verlo hasta el final, porque justo al final lanzaremos un concurso para sortear un nuevo smartphone Samsung Galaxy A51, que cualquiera de vosotros podrá ganar totalmente gratis. Y al final anunciaremos el nombre del ganador del último concurso. Bueno, ahora pulsad el pulgar hacia arriba y si estáis listos, comenzamos. Y vamos a comenzar directamente con las novedades más curiosas del mundo de las tecnologías, que podrán interesar sobre todo a los que tenéis vuestros iPhones ya viejos. Como sabéis, los teléfonos de Apple vienen con unas cámaras geniales y no importa si se trata de un teléfono viejo o uno nuevo. Hablando de los colores y la nitidez de la imagen, hay que admitir que todo lo que tienen es más que decente. Pues este micrófono va a ser ideal para crear contenido para videoblogs, podcast o para grabar conciertos. Tiene varios modos de sensibilidad de audio. Tenemos el de música, el de grabación de voz, el de alta fidelidad y hay que mencionar aparte la cantidad de decibelios que es capaz de reproducir. Y solo pesa 23 gramos. El dispositivo se conecta al teléfono a través de la entrada de carga y la posición de los micrófonos se puede ajustar manualmente. Pueden girar hasta 90 grados. El dispositivo funcionará siempre y cuando el teléfono esté cargado. Es pequeño y compacto, parece que ha sido pensado como un accesorio de viaje. Lo siguiente de nuestra lista es una batería externa superpotente que os vendrá muy bien tener si viajáis a menudo. No tenéis ningún enchufe por ahí o si os sale algún otro problema por el estilo. La capacidad de esta bestia es de 24.000 mAh, la potencia máxima de entrada es de 170W, consume 140W, pesa solo 680 gramos y encima viene con un diseño superchulo. Es así de minimalista, la carcasa lisa, hecha de plástico transparente, es duradera y debajo de la carcasa es donde están los microcircuitos. La pantalla está muy bien también, es compacta, de bastante colorido y nos muestra el estado de la batería, el tiempo que falta para que la carga esté completa y la potencia de entrada y salida. También cuenta con una carga pass-through, es decir, se puede cargar la batería y el dispositivo que tenemos que cargar con ella y hacerlo todo a la vez. Vamos, que es una cosa estupenda. Y esta es mi lámpara favorita, toda una preciosidad fabricada por Xiaomi. ¿Por qué es mi favorita? Pues seguramente ya sabéis la respuesta, en primer lugar porque se trata de Xiaomi, o sea que debe ser una cosa muy avanzada tecnológicamente y en segundo lugar porque es una lámpara. Y si os parece poco, podéis echarle un vistazo vosotros mismos. A ver, tiene varios modos de brillo, imitación de fuego y encima el brillo lo podemos ajustar. Tenemos una luz amarilla y otra cálida, así que se puede utilizar perfectamente como luz nocturna. Otra ventaja que tiene es que es recargable, lo que significa que no lleva cables y podemos colocarla en cualquier lugar. Puesta en modo de brillo medio, su batería durará hasta 8 horas. Gracias a su diseño tan original, esta lámpara podrá encajar en cualquier habitación. Como todos los dispositivos inteligentes de Xiaomi, este se puede controlar de tres maneras. Por voz, mediante el teléfono móvil o cambiando la configuración en la propia lámpara. Quedará genial en una mesita de noche, ¿a que sí? ¿Qué me decís de un teclado con una pantalla táctil adicional? Pues ahora os explicaré un poco cuáles son sus ventajas. Y es que este modelo tiene una pantalla IPS con una resolución de 1920x515 píxeles y una frecuencia de actualización de 60 Hz. La pantalla está encima de un panel a lo largo del cual se encuentran los botones y se pueden leer hasta 10 toques al mismo tiempo. Nos puede mostrar un segundo escritorio, chats de mensajería instantánea mientras estemos jugando en nuestra pantalla de siempre y herramientas de control mientras estamos montando un vídeo o algo por el estilo. Las teclas mecánicas K2 Gateron con retroiluminación RGB son las que vamos a presionar a la hora de usar el teclado. La conexión se realiza a través de un puerto USB-C y dos puertos USB tipo A. Y está todo muy bien pensado porque con un teclado así podemos realizar algunas tareas mucho más rápido. ¿Estáis listos para ver vuestro teléfono desde un punto de vista diferente? Digo que vuestro teléfono puede tener una pinta espectacular. Y es que perfectamente podéis convertirlo en un robot, ¿no me creéis? Pues esta plataforma ha sido creada precisamente para estas cosas. Y por supuesto para que no nos sintamos aburridos. Ahora os digo cómo se hace. Lo que tenemos aquí es un dispositivo inteligente con las capacidades de chat GPT. O sea que puede mantener una conversación y responder a cualquiera de vuestras preguntas. Reconoce movimientos, objetos y caras. Siempre se acordará de vuestro cumpleaños y os felicitará sin falta. A diferencia de la mayoría de los robots, este modelo no entra en modo de suspensión en ausencia de interacción. Sino que os seguirá entreteniendo a base de mostraros animaciones y caras divertidas. El robot puede tomar una foto si se lo pedís y guardarla en la memoria de vuestro teléfono. Se sincroniza con cualquier sistema operativo. O sea que no importa el teléfono que tengáis, vale uno cualquiera. Os puede ayudar con vuestro trabajo o estudios. Vine con funciones como reloj, recepción de llamadas y carga inalámbrica. Vamos, que es una cosa genial. Y ahora, más dispositivos bonitos y de alta calidad. Aquí tenéis un soporte de carga inalámbrica de Xiaomi para el coche. Se trata de una solución discreta y funcional para vuestro teléfono móvil. Es compatible con todos los teléfonos móviles con función de carga inalámbrica. Su potencia de salida es de 5W ya que se conecta a través del encendedor. Ya sé que no es mucho, pero de esta manera, mientras vais conduciendo, tendréis un lugar donde conectar vuestro teléfono y si tenéis el navegador encendido, no vais a desperdiciar la batería, con lo que cuesta cargarla, ¿verdad? Es una cosa genial y lo más importante es que sujeta el teléfono móvil perfectamente. No se os va a caer del soporte en caso de un golpe. Y esto es un mini láser. Si sois gente creativa, pero aún no se os ha ocurrido nada que llegue a ser una obra maestra, o si dibujáis muy bien pero no sabéis cómo aprovechar vuestro talento, esta cosa tan pequeño os podrá inspirar. El láser sirve para trabajar con él sobre madera, cuero o metal. Podréis lanzar vuestra propia línea de llaveros, carteras o de lo que sea, objetos de recuerdo, etiquetas para marcar ropa u otras cosas. Es un invento genial porque incluso si no sabéis dibujar podéis subirle cualquier imagen o texto en tiempo real y en un par de segundos lo tendréis grabado. La principal ventaja es que es un dispositivo increíblemente compacto, con lo cual nos será cómodo llevarlo con nosotros y colocarlo en un estante una vez que hayamos terminado la tarea. Lo de conectarlo a cualquier otro dispositivo tampoco nos llevará mucho tiempo, ni vamos a tener que estudiar mucho las instrucciones, ya que es intuitivo. Y aquí tenemos este mechero recargable en forma de una turbina. Vienen 8 colores para elegir, así que todo depende de nuestros gustos. Una de las ventajas es que nos ofrece un sistema de seguridad de dos botones que protegerá el dispositivo contra presiones accidentales en nuestro bolsillo. El dispositivo se carga a través de USB y tiene un indicador en su estuche que nos indicará cuándo se debe cargar. Su aspecto tan bonito y original le dará un toque moderno a nuestra imagen. Otra gran ventaja es la protección que tiene contra el viento. Debido al hecho de que la llama es eléctrica, es difícil que se apague con una ráfaga de aire. Un dispositivo así puede ser útil a la hora de hacer una hoguera, por ejemplo. ¡Anda! ¡Qué auriculares tan fantásticos! Y no, no es una pieza que se le ha despegado a una nave espacial, sino que son unos auriculares hechos y derechos. El modelo es intraauditivo, resistente al agua y se conecta a cualquier dispositivo mediante Bluetooth. Estos auriculares los podéis utilizar hasta para jugar, ya que la transmisión del sonido es de alta calidad. Pero su principal ventaja quizás sea la retroiluminación RGB, que vais a poder elegir según vuestro estado de ánimo o incluso podéis desactivarla por completo. El estuche por supuesto se puede utilizar como cargador para los propios auriculares. Y otra cosa, el kit incluye almohadillas adicionales para diferentes tipos de oídos. Así que ya veis que dispositivo tan chulo y tan cómodo. Bueno, ahora hablemos de cosas útiles. Llevamos mucho tiempo sin ver ningún dispositivo ingenioso de Xiaomi. Tenemos aquí un destornillador eléctrico súper bonito, ergonómico y magnético. El cuerpo del destornillador eléctrico está hecho de aleación de aluminio. Las puntas magnéticas de precisión están hechas de aluminio y acero. Son muy bonitas, pequeñas y pesan poco. También son compactas, resistentes al óxido y a la corrosión y esto significa que no es fácil dañarlas. Este destornillador eléctrico tiene 6 funciones básicas. Un motor incorporado con una velocidad de hasta 200 revoluciones por minuto y un par máximo de hasta 0,15 barra 3 nm. O sea, suficiente para reparar los dispositivos como los teléfonos móviles, por ejemplo. Se carga a través de USB y viene con una iluminación LED. El destornillador eléctrico está equipado con una batería de litio incorporada de 350 miliamperios hora. Con un tiempo de carga de 40 minutos y 2 horas de uso continuo. ¿Cómo limpiáis vuestro teclado? Seguiréis comprando sprays de aire comprimido, ¿verdad? Pues aquí tengo algo que os permitirá hacer la limpieza de vuestro equipo de una manera mucho más sencilla y económica. Solo tenéis que encenderlo y listo. Un potente flujo de aire limpiará vuestro teclado. La refrigeración de vuestro ordenador y vuestra consola de juegos que por cierto suele tener mucho más polvo que el teclado. Yo, como ya llevo tiempo usando este chisme, os puedo decir con seguridad que merece la pena tenerlo. Gracias a los accesorios que vienen con el kit, podemos limpiarlo todo de manera eficiente y no tener que transportar la torre del ordenador cada 2x3 para que nos la reparen. Es una cosa muy útil, espero que me hagáis caso porque os ahorrarán mucho tiempo y dinero. Y esto no es otra cosa que una bomba excelente y potente de Xiaomi. Con ella podemos inflar los neumáticos de un scooter o una bicicleta, una piscina hinchable, un flotador o lo que sea, porque viene con un montón de adaptadores para productos de todo tipo. Además de ser muy potente, es increíblemente compacta y fácil de usar. El dispositivo tiene una pantalla LED que nos informa del estado de la batería y la potencia del flujo de aire es fácil de ajustar. El dispositivo es recargable, se alimenta a través de USB-C, admite carga rápida y si os hace falta de repente pero no lo tenéis cargado, no vais a tardar mucho en solucionar este pequeño problema. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues es una especie de teclado cósmico, con un diseño increíblemente atractivo. Parece que la intención del fabricante era hacernos sentir en el propio Marte o algo así. ¿Qué otras ventajas tiene, además del diseño? Pues este teclado mecánico con un acolchado especial entre las teclas nos proporciona una respuesta increíblemente rápida y una pulsación precisa. Y lo que tiene a los lados no son naves espaciales como se podría pensar, sino spinners magnéticos para que nos podamos relajar entre las misiones del juego o después de haber currado a tope todo el día. Para conectarlo tenemos dos opciones, una inalámbrica y otra por cable. Y otra cosa, este teclado puede hasta conectarse a un teléfono sin importar el sistema operativo que este use. Y si conectamos nuestro teclado vía USB no solo funcionará perfectamente, sino también se irá cargando. Otra cosa que tiene es una retroiluminación RGB muy chula. Podemos configurarla nosotros mismos y realizar los cambios que queramos. Es un dispositivo excelente tanto para los ciberatletas como para aquellos que pasamos mucho tiempo frente al ordenador. Y ahora es hora de ver este spinner metálico que es una pasada. Está hecho de placas magnéticas que al girarlas hacen clics muy agradables. Está fabricado de metal anticorrosión de alta calidad con lo cual no se va a oxidar ni se deformará con el uso frecuente. Se ve super chulo, cumple perfectamente con sus funciones, nos ayudará a relajarnos o por el contrario a concentrarnos si nos hace falta. Es genial llevar un juguete así a un examen por ejemplo. No nos olvidemos de las cosas bonitas, ya sabéis que son mi debilidad. Pues aquí tenéis un accesorio genial que creará un ambiente acogedor o le dará un toque a vuestro cuarto. Se trata de una luz nocturna y es que es una bombilla levitante. El soporte crea un campo magnético que permite que la base levite y lo ilumine todo con una luz suave. Se ve muy chula y sí que os la recomiendo para poner en la mesita de noche de vuestro dormitorio o quizá en un escritorio o la mesa de la oficina. No tiene mucho valor práctico pero desde un punto de vista estético es una pasada. Y lo que tenemos aquí es un altavoz de última generación que sincroniza la visualización de la letra de la canción con su melodía. Cuando reproduzcamos nuestra música favorita en el móvil veremos su letra en una pantalla transparente. Si es una canción romántica, las fuentes y los movimientos se vuelven más suaves. Y si se trata de una canción de rock llena de energía, la animación y la fuente se verán más potentes. Gracias a la tecnología de análisis musical del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada, cada canción se analizará automáticamente en función de su carácter y estructura. A ver, esto tiene pinta de ser una invención científica. ¿O qué es si no? Bueno, en realidad se trata de un altavoz con bobina de Tesla. Es decir, que el reproducir música emite una descarga eléctrica. Parece impresionante, ¿verdad? Funciona a base de un enchufe. Podéis encender la bobina sin más o poner música. La luz de fondo que tiene el dispositivo es tenue y fría y acompaña muy bien a los rayos que dispara. Pues sí que mola y además es un aparato muy seguro. A los que sois fans de los dispositivos eléctricos de todo tipo os va a gustar mucho. Y es que encima tiene muy buen aspecto. E incluso si no lo encendemos, sino que simplemente lo dejamos puesto en nuestro escritorio, será capaz de atraer miradas. Esta cámara de acción en miniatura Insta360, muy chula por cierto, está equipada con un sensor de imagen más pequeño, de media pulgada, y admite grabación de vídeo de 6K a 30 cuadros por segundo. Puede grabar 4K a la velocidad de 120 FPS, o sea, muy alta, y tomar fotografías con una resolución de 48 MP. Gracias al chip AI de 5NM, se le han añadido funciones de asistencia como Pure Video, por ejemplo, que pueden mejorar su rendimiento en condiciones de muy poca luz mediante reducción de sonido en tiempo real. La cámara es fácil de transportar y nos permitirá guardar en la memoria los momentos más especiales en forma de unas tomas espectaculares. Y aquí hay algo que seguro que le dará un toque a vuestra habitación. Se trata de una luz nocturna en forma de enorme puño de Hulk. No es muy chillón, es bastante original y viene con un adhesivo en forma de telaraña que quedará genial en la pared. Se ve muy bien hecho, y tiene esa textura tan característica que puede parecer que el propio Hulk estuviera a punto de entrar en la habitación, tan enorme y poderoso. La luz se enciende y se apaga con un interruptor de palanca que encontraréis en su carcasa. La lámpara no abulta mucho, pero sí que es capaz de cambiar el ambiente de vuestra habitación. Aún no hemos hablado de lámparas que molan, así que vamos a ver esta. Es una lámpara RGB absolutamente fantástica. Su ventaja más grande está en su diseño retro tan increíblemente atractivo. Y su segunda ventaja es que vamos a poder elegir entre una gran variedad de colores. Su brillo es ajustable, tiene la capacidad de parpadear al ritmo de un sonido, ya sea música o cualquier ruido que se oiga por ahí. Otras grandes ventajas de esta lámpara es que es recargable y inalámbrica. Podemos ponerla en cualquier sitio, incluso colocarla en nuestro coche. Además, el marco de la lámpara está hecho de madera, lo que le da un toque curioso también. Quedará muy bien en un dormitorio o en un salón. Por fuera, la lámpara está cubierta con una capa de metal que es como una malla muy fina. Y es lo que crea una sensación de calidez. Como si en vez de las luces LED se tratara de una llama. A lo mejor los que la diseñaron querían que pareciera una llama de verdad. Lo han conseguido o no, eso ya cada uno. Pero lo que está claro es que es una lámpara muy chula. Y gracias a los materiales utilizados va a encajar perfectamente en cualquier sitio. Esto va dedicado a los fans de Minecraft. Es una lámpara genial al estilo de este juego. Es igual de cuadrada, verde, pixelada y tenemos que presionar su carcasa para encenderla o apagarla. Por cierto, los colores varían, al igual que en la imagen de píxeles. Pero el aspecto de la lámpara impresiona con lo bonito que es. Es como si de verdad la hubieran sacado de la pantalla del ordenador. Viene genial como luz de noche para una habitación de un niño o de un adolescente. ¡Qué cosa tan chula! Ahora veamos este genial dispositivo. Es un teclado mecánico de estilo retro con una pantalla adicional que funciona como un controlador. Averigüemos que tiene de inusual. Su mayor ventaja es que es inalámbrico. Funciona a través de Bluetooth, lo que significa que no habrá cables innecesarios sobre la mesa. Otra ventaja que tiene es esta mini pantalla inteligente que nos puede servir como un reloj. Una estación meteorológica y también nos puede mostrar el nivel de carga del teclado. Por cierto, la pantalla es extraíble, así que vais a poder quitarla del todo si os cansáis de ella. El software que es de marca admite la creación de macros, la reasignación de teclas y el cambio de efectos de retroiluminación. Las teclas en sí son extraíbles, tenemos 98 en total. Y también tenemos una especie de rueda multimedia que nos permite controlar el nivel de volumen de audio o cambiar de pista. La respuesta es excelente y esto significa que es un teclado bastante decente. Si os hace falta un altavoz en miniatura que encima sea bonito y que lo podáis poner, por ejemplo, en la cocina o en el salón. O por ejemplo, sabéis que en verano vais a pasar mucho tiempo al aire libre. Y estáis pensando en compraros uno que valga para eso, esta opción puede ser perfecta. El altavoz que estáis viendo viene con un estuche elegante. Hecho de plástico transparente y lo cierto es que es un diseño que se ha puesto muy de moda. Además de su aspecto tan genial, tiene muchas más ventajas. Por ejemplo, una luz de ecualizador que da unos pequeños saltos al ritmo del sonido y brillan diferentes colores. La calidad del sonido sorprende también. A pesar de que el altavoz es bastante pequeño, produce unos graves bastante decentes. Además la carcasa viene con unas patas de goma para una mejor estabilidad. La capacidad de la batería es de 600 mAh y esto significa que si ponemos música a volumen medio, nos durará hasta 12 horas. Se carga mediante USB-C. El tiempo necesario para la carga completa es de aproximadamente 6 o 7 horas. Otra cosa que mola es que tenemos 3 colores para elegir. Negro y naranja, negro y gris y rosa claro. Y esta cerradura os va a garantizar vuestra seguridad sí o sí. Por fuera parece un candado normal y corriente. De esos que se suelen colgar en las maletas o bolsos de viaje. Pero tiene una característica curiosa. Se abre mediante nuestra huella digital. Y además tiene su carcasa hecha de acero inoxidable duradero. No le teme a la lluvia, ni a la arena, ni al polvo. Lo que significa que se puede utilizar perfectamente en exteriores. Además viene con una función de bloqueo mecánico que hará su trabajo cuando otras personas intenten abrirlo. Podemos utilizar este candado para proteger nuestra bici o una ventana. O un contenedor. Es una cosa muy útil porque ahora mismo el escaneo de huellas dactilares es uno de los medios de protección más seguros. En total se le pueden añadir hasta 10 huellas dactilares. El candado se carga mediante un cable USB normal y también está disponible en cierta variedad de colores. El fabricante nos ofrece 4 colores para elegir. Uy uy uy. Pues esto chicos os hará sentir nostalgia a todos aquellos que tenéis más de 25 años. Os lo juro. El diseño es una pasada. Lo que vemos aquí es un juguete pequeño. Fino y muy sencillo en cuanto a su aspecto. Funciona con pilas. Es súper compacto. Y da gusto tenerlo. Es fácil de llevar a cualquier sitio. Cabe en el bolsillo trasero de un pantalón vaquero. Lo mejor es que su pantalla es luminosa y de mucho colorido. El ángulo de visión es impresionante también. O sea que podéis ver lo que sucede en la pantalla desde un ángulo casi cualquiera. Por cierto en el juego hay un montón de huevos de pascua escondidos. Tendréis que dedicarle tiempo para abrirlos todos. Y si no sois muy fans de consolas. Siempre podéis utilizar su pantalla para poner un recordatorio o un reloj grande y luminoso. ¿Por qué no? Seguimos con grandes noticias de la industria del streaming y de la informática. Aquí tenemos un mezclador multimedia que sirve para todo. Con él grabar música, reproducirla en línea y cortar los archivos de audio se convierte en una tarea de lo más amena. El panel de stream está equipado con una pantalla cuyos botones son táctiles. Lo de controlar todo lo que sucede en la pantalla es sumamente sencillo y programarlo también. Podemos reproducir un fragmento de vídeo e insertarlo con un solo clic. Podemos grabar comandos rápidos o asignar ciertos sonidos a estas teclas. Vamos que es un dispositivo muy cómodo para aquellos que hacéis cosas relacionadas con la industria de los medios o creáis pistas de audio. Entonces si merece la pena tener un aparato así porque os ahorrará mucho tiempo. Y aquí tenemos una lámpara genial con forma de luna hecha en el estilo loft. Es una lámpara muy original porque ya veis parece ser una sola pieza, redonda, sin protuberancias de ningún tipo, muy chula. Además podemos elegir el color y el brillo que queramos según nuestro estado de ánimo. Se controla mediante un mando a distancia o desde el móvil. Por cierto no solo podemos elegir el color que queramos sino también su degradado. La lámpara se ve muy bien, la intensidad del brillo también se puede configurar desde el teléfono. Funciona desde un enchufe pero apenas se ve en la oscuridad. Parece un objeto espacial que pegará en cualquier sitio. Y aquí tenemos un reloj genial, el WFD diseñado por Elex Maker. El reloj utiliza pantallas electrónicas digitales que en comparación con las pantallas WFD tradicionales le proporcionan al reloj una vida útil más larga y una funcionalidad más completa. No solo nos puede mostrar el día de semana, el año, la fecha y la hora sino que también cuando lo conectamos a un ordenador nos mostrará el estado del hardware e incluso las condiciones climáticas locales. Viene con una función de espectro en el medio de la pantalla que se sincroniza con la música. En cuanto a la animación la podemos personalizar según nuestras preferencias. Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta el concurso para sortear un smartphone Samsung Galaxy A51. Para participar debéis suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario y ya participáis. En el próximo vídeo os diré quién ha sido el ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ha ganado Hugo Rodríguez. Amigo mío, durante el día te escribo y te llevas tu premio del último vídeo. Esto es todo por ahora, un saludo y hasta la próxima.